Mi gente, yo no sé si ustedes lo ven igual que yo, pero yo creo que Yailin se va a pegar y de qué manera. Creo que Yailin está a punto de hacer una pegada internacional que, bueno, ojalá y no equivocarme señores. Pero yo creo que la muchacha es tanta las malas vibras que le han tirado atrás que Dios, Dios cuando dice esto es para ti, aunque tú te quite, oye, nadie te lo quita. Y Yailin, una muchachita de poca edad que ha vivido más de lo que tiene de vida. Pero le han caído todos los palitos arriba, todos los palos, todos los planazos, todo, todo, todo encima de esa muchacha. Y yo no sé cómo esa muchacha no ha caído en manos de médico, en manos de psicólogo, de psiquiatra, oiga, porque eso no es para todo el mundo. Eso hay que ser fuerte y ella lo ha demostrado que es fuerte, aunque quizás a veces se ha desplomado. Es posible, pero mire, señores, usted sabe la gente que le da hombre a esa muchacha, mujeres que la denigran, que viven denigrándola y diciendo cosas y dándole hombre de marido y de chul y de vaina. Diciendo cosas que muchas veces, muchas veces son mentiras, que no tienen nada que ver con la verdad, pero el dañino es así, señores. El dañino habla hasta de su madre, hasta de su madre habla. Yo, para serle sincero, yo la valoro a ella como artista, porque yo no la conozco, yo no soy vecino de ella, yo no soy amigo de ella, yo no me crié con ella, nada. Yo no sé quién es ella, simplemente yo sé de ella como una exponente del género urbano, entonces yo creo que en gran parte han sido injustos con esa muchachita, y más, cuando vienen los ataques de gente de su mismo país, gente dominicana, mujeres dominicanas, que le ha cogido con esa muchacha. Y ella se le ve que ella tiene hambre del triunfo, y está detrás del triunfo, y lo va a lograr, señores, lo va a lograr. Ahora mismo dice ella que viene mucha música para la calle, y ojalá que sí, y que no está en nadie, no está en hombres, está soltera y no está en hombres. Está detrás de lo de ella, persiguiendo sus sueños. Y ojalá que siga ahí, enfocada en su música, que se haga rodear de buenos, como se dice, de todo, que se haga rodear de gente que le hagan buenas letras y que le hagan buenos temas. ¿Se entiende? Pero, decía Jesucristo, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hay mucha gente que la juzgan, que externan comentarios y cosas sobre ella, pero, como yo siempre digo, antes de usted juzgar a los demás, primero revise si usted, la paja que usted tiene en su ojo, o la viga que usted tiene en su ojo, antes de usted ver la paja que tiene el ojo ajeno. ¿Se entiende? Antes de usted, antes de usted ver la paja que tiene el ojo ajeno, primero revise la viga que usted tiene en su ojo. Y eso es así, señores. Eso es así. Yo he escuchado música de ella y yo no encuentro que son temas, yo encuentro que está bien. Para lo que pueden dar, vamos a decir, es un muchacho joven, así que yo encuentro que sí, que ella hace música buena. Quizá, bueno, hasta los mejores artistas tiran temas malos, no todos los temas se pegan. Hay temas que se pueden ir lejos y otros que no. Eso lo valora el público. Pero yo la valoro a ella a nivel artístico, no a nivel personal. Y creo que todo el mundo se debe enmarcar en eso y no estar valorándola a ella a nivel personal. Porque eso no le importa a nadie. La vida de ella es su vida. Así que, todo aquel que cree que debe embarcarse en eso y está llevándole la vida, bueno, porque siga rodando. Como esté este video rodando, así mismo, que siga rodando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!